El sello de las Hermanas de la Providencia ha estado presente desde el año 1896, siendo en la actualidad uno de los colegios más antiguos de la ciudad de Linares, ya que durante 124 años ha hecho vida el legado de Madre Bernarda, a través de la presencia de innumerables religiosas que son parte de las raíces de este colegio, aportando su semilla, educando y formando a muchas jóvenes bajo el amparo de Dios Padre Providente y María Madre de Dolores, lo que ha permitido que esta obra dé los frutos necesarios para mantener vivo su legado Linares. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!